Se ha molestado Noroña porque no lo invitaron, tampoco se invitó al Güero Velasco que ha levantado la mano desde el Verde, pero bueno, me imagino que era exclusivamente para gente de Morena, ¿no? Sí, era para los que son muy visibles de Morena, pues. Ya es muy claro que estos cuatro compañeros que he mencionado son los más visibles. Creo que Noroña se aceleró un poquito, yo hablé hace rato con él, pues el proceso que viene, por supuesto, incluye la posibilidad de que nuestros aliados planteen o propongan a una persona. Creo que eso está muy decantado, el PT podría proponer a Noroña y el Verde a Manuel Velasco, entonces, pues esta reunión fue de dirigentes de Morena, de gobernadores de Morena y de las cuatro principales caras o rostros rumbo a la sucesión de Morena, pero eso no significa que no esté incluido Noroña ni Manuel Velasco. ¿Qué te dijo? Porque dices que se aceleró poquito, bueno, se aceleró, vamos a dejarlo en eso. ¿Qué te dijo? ¿Ya está calmado? No, está calmado, pues sí, lo que me dijo es que él estaba esperando comunicación de parte de la dirigencia de Morena y al no verla porque vio la escena, pues salió, ¿no? Pero pues ya le dije yo que tengo la certeza de que, pues de que vamos juntos, pues el PT, el Verde y Morena y que por supuesto Noroña, como él mismo lo ha dicho, ¿no? Es una de las principales voces defensoras en el legislativo del proyecto de la transformación y claro que va a participar si el PT lo propone, que seguro será el caso. Nada más que pues estar a una cena de Morena y él es compañero del PT. Yo sé que tienes muchos compromisos, de hecho has...